Bueno, de nuevo quiero volver a agradecer a todas las personas que se están inscribiendo en mi canal en YouTube Viviana Bellier y hoy quiero enseñarles y compartir con ustedes cómo hacer esta diadema hecha a crochet en punto waffle. Hara una semana subí una en dos agujas pero ahora quiero mostrarles esta cómo se hace porque hay mucha gente que me ha dicho que prefiere hacerle en ganchillo entonces aquí le he trabajado y hoy vamos a hacer el tutorial te quiero mostrar la lista de materiales un ganchillo 3.25 milímetros el ganchillo debe ser del no hacerlo con más grueso porque se vuelve muy gruesa la diadema luego necesitas nodrizas o imperdibles una aguja lanera tijeras 1 centímetro y por supuesto lana vamos a comenzar a hacer el punto waffle me imagino que muchas lo saben hacer yo voy a entrar a hacer de frente la cadena pero al mismo la primera tira o cadena pero al mismo tiempo voy a enseñar cómo hago yo el punto waffle si alguien lo sabe hacer diferente lo puede hacer pero yo hago así bueno comienzo tengo que poner ocho carreras ocho cadenas 2 3 deben ser flojas 4 5 6 7 8 cuando tienes ocho cadenas flojas porque después vas a unir todas las tiras con esta cadena haces tres cadenas más que será el punto número 9 entonces una vez que has hecho las tres cadenas comienzas a agarrar de la parte solamente de arriba en punto alto comienzas a tejer las ocho cadenas tú tienes que tener al final nueve cadenas incluyendo las tres cadenetas que hemos hecho para que sea el primer punto entonces aquí va la segunda y acuérdate que solo tienes que agarrar la parte de arriba porque después vas a tener que unir entonces sigues haciendo las cadenas hasta que tienes ocho bueno ahora voy a hacer el último punto en la octava cadena que realmente se va a convertir en el noveno punto porque las tres primeras cadenas hacen la parte del primer punto alto entonces tú cuentas tienes que tener nueve incluyendo las tres primeras cadenas ese es el punto uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve luego continúas y haces una dos tres para hacer el primer punto alto de la segunda hilera entonces agarras y volteas el tejido y tejes un punto normal en lo que sería la segunda vareta o punto alto entonces haces un punto normal un punto alto normal en el tercer punto tú vas a agarrar la vareta de abajo la número tres también entonces la vas a agarrar así fíjate cómo estoy agarrándola y vas a hacer un punto alto sacas vuelves a sacar y haces tu primer punto alto te debe quedar como montado luego agarras la vareta número 4 la agarras así y vuelves a tejer un punto alto entonces haces así y haces así luego la vareta número 5 la tejes como si estuvieras tejiendo un punto normal agarras así usted tiene que quedar dos montados luego la número 6 la vuelves a agarrar de abajo y haces un punto alto luego la número 7 luego la número 7 también las agarras de abajo y haces así luego la 8 la tejes normal y tejes la última cadenita del la cadena que estaba haciendo la parte del punto número 1 entonces esto te debe quedar así te debe quedar así entonces vamos a continuar con la tercera carrera haces 1 2 de nuevo 3 y volteas luego lo estoy haciendo espacio para que puedas mirarlo aquí en el en el en el segundo punto no lo vas a tejer así sino vas a agarrar la vareta como te he mostrado y haces un punto alto ahora el siguiente el que sería número 3 en esta carrera si la tejes como una vareta normal o alta y luego el siguiente punto que en este caso sería el quinto también haces lo mismo ahora vas a volver a llegar al al punto a la vareta número no perdón esta sería la vareta número 5 la anterior era la cuarta y vuelves a agarrar de esta manera y la tejes como un punto alto luego la siguiente la tejes un punto alto normal la siguiente haces lo mismo y luego te toca tejer la vareta que hace la vareta de abajo que se agarra desde abajo y luego continúas aquí solamente tienes que tejer un punto en la cadena que hizo la parte del punto alto entonces te debe quedar aquí viste ya se formaron lo que parecen unos waffles entonces esta es la forma como te tiene que quedar el tejido voy a repetirlo una vez más para que lo puedas ver haces tres puntos volteas en la segunda haces en la segunda vareta tejes como un punto normal luego haces en la tercera agarras la vareta desde abajo en la tercera agarras la vareta desde abajo aquí vuelves a agarrar la vareta desde abajo hay gente que hace diferente esto pero yo lo he aprendido así y es como me queda mejor la de adema luego puedes continuar la siguiente la haces como una como un punto alto normal luego continúas agarrando la vareta de abajo fíjate como es aquí en el reverso te tienen que quedar como montadas dos puntos seguidos dos varetas seguidas luego continúas y haces otro punto alto normal y este que realmente estos son los de borde entonces aquí haces una dos tres ok aquí tienes la mitad del waffle vamos a formarlo completamente agarras la segunda vareta y la haces así montada en este lado luego la tercera la tejes de manera normal la cuarta también ahora en la quinta vuelves a agarrar la vareta así fíjate esto es todo el punto waffle y es pero es bien importante que te queden estos montados como en la misma hilera porque si agarras este te queda feos o si agarras el otro lado igual entonces luego la siguiente haces un punto alto otra vez un punto alto luego esta vuelves a tejer la penúltima la tejes agarrando desde abajo la vareta y el último punto que es el punto de borde agarras la cadena y la tejes aquí te dejo ves aquí están aquí están la la los puntos waffle efectivamente en fíjate parecen de verdad y vuelvo a decirte que uses uno 3.25 o menos para que no te quede muy gruesa porque son tres tiras que vas a tensar